Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando Jesús llegó a Nazaret dijo a la multitud en la sinagoga Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías Cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país Sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Zarepta en el país de Sidón También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo Pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán, el sirio Al oír estas palabras todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron Y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina Sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo Pero Jesús pasando en medio de ellos continuó su camino Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos estamos en este camino de nuestro tiempo de cuaresma Nosotros nos encontramos aquí reflexionando sobre este tema tan importante Que es como una bomba de tiempo verdaderamente la que Jesús aquí está diciendo ¿Cómo es que la gracia de Dios se manifiesta a los extranjeros? Y aquí te pone el ejemplo Dice cuando Elías es enviado a la viuda de Zarepta en primer lugar Una extranjera pero sin embargo que está abierta a la gracia de Dios Estar abiertos a la gracia de Dios Entonces queridos hermanos nos vuelve a recordar ¿Cómo es que la gracia de Dios viene ahora en este tiempo de cuaresma Se nos está ofreciendo y se nos está diciendo Y entonces después nos dice también el otro ejemplo En tiempo del profeta Eliseo Y aquí te pone a Naaman el sirio Pero después se da cuenta que esa gracia de Dios Es la que nos sana, es la que nos salva Es la que nos ayuda queridos hermanos Para que nosotros podamos dar un camino verdadero de salvación Porque justamente como dice la palabra Sobre todo de los padres de la iglesia cuando nos explican eso Dice si nosotros nos encerramos Si nosotros no asumimos Jamás vamos a ser entonces redimidos Solamente aquello que se asume Solamente aquello que se acepta Solamente en esta situación Nosotros podemos ser sanados Salvados por el Señor Y por eso aquí le está diciendo Y el Señor nos sana El Señor nos salva El Señor nos regala su gracia En la medida en que nosotros Nos abrimos a Él Y después claro Aquí viene el segundo momento Entonces al oír estas palabras En la sinagoga Se enfurecieron Refunfuñar contra el Señor Al final de cuentas Esta es la condición Del hombre caído Del hombre Que está en su egoísmo Este es el hombre que está ocupando el lugar de Dios Porque yo no necesito de nadie Me vuelvo autosuficiente Y aquí en este momento dice Levantándose del pueblo Esta gente que está aquí Furiosa contra la verdad Y la profecía Y la predicación de Jesús Entonces se levantan Lo empujan Fuera de la ciudad A un lugar escarpado De la colina Sobre la que se levantaba la ciudad Con intención De despeñarlo Esta es la intención Queridos hermanos De aquel Que no quiere convertirse De aquel Que no quiere hacer el camino De la gracia del Señor De aquel Que prefiere simplemente Seguir en su comodidad De aquel Que no quiere Realmente Vivir el tiempo de cuaresma Como tiempo de sanación Como tiempo de gracia De Dios Y por eso entonces Dios Es entendido aquí No como un Dios Personal Particular De quien nos adueñamos Y creemos que nosotros Ya estamos En el camino de Dios Y por lo tanto Nos sentimos seguros El Señor viene Dale fuerza Tiempo de cuaresma Tiempo de conversión Reconozcan Que también ustedes Necesitan la metanoía Nueva mentalidad Nueva forma de vivir La vida cristiana Disponible Generosa Abierta Hacia los hermanos Hacia Dios Que así sea Que así sea ¡Gracias!